Hola amigos de Guayuris, que tus únicas lágrimas sean de alegría. Con esta frase y este color no hace falta que os explique mucho. Un país en el que siempre se ha respetado tanto a hombres como a mujeres que vengan enfrentándonos a ambos sexos en los últimos años y encima gasten nuestro dinero público. Es indecente amigos, es un auténtico desastre y esto es a lo que nos lleva a la Agenda 2030. Enfrentarnos por todos los lados, por pueblos, por comunidades autónomas, por sexos. Horrible. No a la Agenda 2030 y por supuesto no a todas las medidas que van contra la familia, contra el sector primario y contra todas nuestras tradiciones. Para Guayuris, José Manuel Sanz, desde el Alto Tajo.